En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 17 de abril de 2024. Hoy conocemos una de esas noticias que pasan desapercibidas, pero que no dejan de ser tremendamente inexplicables. Hablamos del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez. Ya saben que hicimos un programa al respecto de esos enchufes, también ahora estaba de asesor en el Teatro Real. Y alguno puede decir, bueno, es que es un músico excelente, reconocido a nivel internacional. No, quizá tocarían la flauta muy bien en el colegio, pero más allá de eso, no se le conocen grandes hitos. Pues hoy publica a Voz Populi la declaración, el patrimonio que tiene el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que declara un patrimonio superior a dos millones de euros. Tiene tres pisos, uno en Madrid, otro en San Petersburgo y otro en Elbas, que es la localidad portuguesa. También cuenta con 63.880 euros en criptomonedas, es uno de estos criptobros, y 1,4 millones de euros en acciones del BBVA. Y dices, claro, así a priori no pasa nada, qué bien que pueda contar con un patrimonio tan potente. Sí, nosotros no estamos en contra de la riqueza. Ahora, lo que sí que es curioso es que esto es inexplicable, si tenemos en cuenta también la información que publica Voz Populi en relación a su sueldo. Ya saben que Sánchez colocó a su hermano en la Diputación de Badajoz, estos rollos que se inventan de ópera joven y tal y cual, que fue aumentando paulatinamente sus ingresos, ¿a través de cómo? A través de ayudas por parte del Estado. El sueldo de este hombre es de 55.500 euros. 55.500 euros. Pero algunos dirán, bueno, quizá se hizo millonario cuando hacía otro tipo de trabajos, ¿no? Los otros sueldos que se le conocen son de 54.000 euros y 51.000 euros. Que alguien nos explique cómo es posible, esto es como el fenómeno que también es inexplicable, de la fortuna de José Bono. Uno de los grandes misterios en nuestra España. Pues se suma el caso del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez, que además hay que sumar a esto que es residente en Portugal y eso le permite ahorrarse una buena cantidad de impuestos. Ahora imaginemos que estuviésemos hablando no del novio de Ayuso, sino de, yo qué sé, el hermano o la hermana de cualquier dirigente o líder del Partido Popular o de Vox. Ya estaría todo el mundo comentando y exigiendo que explica esto. ¿Cómo puedes tener, insisto en la cifra, un patrimonio superior a dos millones de euros con estos sueldos? Es que es imposible. Lo comentamos también ayer con el caso de Grande Marlaska. Estos son los, el milagro de la multiplicación de los países y los peces al lado de esta gente del PSOE. Una broma. Pasará sin pena ni gloria y a otra cosa. ¿Qué más da? Ya buscarán cualquier otra información para que no se hable de este asunto. Como, por ejemplo, la campaña SESAINETE, que ha organizado el Partido Socialista, presumiblemente en compañía del PNV, para que Bildu no gane las elecciones. Pues claro, si gana Bildu va a exigirle al PSOE, oye, he ganado yo. Me tienes que apoyar. Y a ver cómo explicas luego esto. ¿Qué tiene un coste electoral mayor que si apoyas al PNV? Pues salía Óscar Puente diciendo que las declaraciones del candidato de Bildu, que son las mismas de siempre, o sea, Bildu nunca ha condenado la violencia ni tampoco ha condenado a ETA. Nunca lo ha hecho. No dice que es una banda terrorista, no, claro. Dice que es un grupo armado. Ya lo escuchamos ayer. Pues Óscar Puente hoy le tocaba, ahí ya esto va por fascículos, hoy te toca a ti, Óscar Puente, hacerte el sorprendido y el indignado. Afortunadamente, el Partido Socialista de Euskadi sí está en la posición de llamar a todas las cosas por su nombre. Y en este sentido, aplaudo la valentía y la determinación del candidato socialista que no se han dado con chiquitas, y le ha llamado a las cosas por su nombre. Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que en el que se encontraban. Madurez democrática. Doña Democracia se ve que no ha llamado todavía a la puerta de los dirigentes de Bildu. Pero es que el propio Óscar Puente, ¿saben? Cuando el Partido Socialista entregó la alcaldía y pactó con Bildu de Pamplona, se montó un pequeño follón. Y el propio Óscar Puente no tuvo ningún reparo en defenderlo en el Congreso de los Diputados de esta forma. Pero sí le voy a decir una cosa en relación con la alcaldía de Pamplona. Mire, en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Mire, le voy a decir otra cosa. Ninguno. Yo ninguno. Progresista y democrático. Pues hasta ahora que necesitan intentar que esas encuestas, que presumiblemente van a tener razón, esto lo sabremos el domingo, ya saben que Bildu ha adelantado al PNV en la última semana y que va a ser el ganador de las elecciones en el País Vasco. Y claro, esto, la maquinaria del fango no lo puede consentir. Y ahora haciéndose las víctimas, pues tratan de hacerse los sorprendidos, cuando la verdad es ese Óscar Puente en el Congreso de los Diputados. Quizá algún ingenuo piensa que no, que el Partido Socialista ha visto la luz y que entonces no va a permitir que Bildu gobierne en el País Vasco si gana. No tienen ningún pudor ni ningún reparo en pactar con ellos. Ya lo han demostrado. Y además han visto algo que es todavía mucho peor. Y es que las consecuencias de esos pactos son muy pequeñas. porque el votante del Partido Socialista, pues todo sea para que no gobierne la extrema ultraturbo derecha. Y si para eso pasa porque gobierne el brazo político de una banda terrorista que asesinaba a sus propios compañeros de partido, pues bueno, todo sea por la convivencia. A este respecto, también se ha pronunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España porque Bildu ha querido. Si los cinco diputados de Bildu hubiesen votado en contra, Pedro Sánchez no hubiera sido el presidente del gobierno de España. Por tanto, a la presidencia del gobierno central es la que Bildu ha decidido. Y el Partido Socialista ha pactado con Bildu. El gobierno de España ha pactado con Bildu el gobierno de Navarra y ha pactado con Bildu recientemente el gobierno de Pamplona. Y quiero trasladar, por tanto, un mensaje. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno. Pues espere sentado porque eso no va a ocurrir. También ha pactado con Bildu en muchos municipios del País Vasco. Estos son los más sonados. Y desde luego sí tienen que pactar con ellos. Que el gobierno del País Vasco lo harán. No tenga la más mínima duda. Pero seguro. Ahora se trata, pues eso, de sobreactuar y como la deriva del Partido Socialista es tan espectacular, porque bueno, uno podría decir, oye, pues cada uno es lo que es, ya está muy bien, pero tiene unos límites morales. No, no, no los hay. Se demuestra que están compitiendo por el voto de Bildu. O sea, que están intentando luchar por el que está pensando si votar a Bildu o al Partido Socialista. Esto antes no ocurría. Entonces, ahora hay que sobreactuar un poco y hacerse los sorprendidos. Cambiando de tercio, nos vamos a una noticia que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales y es que el Reino Unido va a prohibir la compra de tabaco a los nacidos a partir del año 2009. La idea de esta proposición de ley es ser el primer país libre de humos. En concreto, 388 diputados han votado a favor y 67 en contra. Un triunfo más de Doña Democracia. Esto tiene su gracia. Hay dos perspectivas. Por un lado, la cuestión de la libertad individual que ahora abordaremos, pero luego es curioso que un país como el Reino Unido, que es el país de Europa, que cuenta con el mayor porcentaje de obesos, esto, diga, no, no, usted consuma toda esta basura ultraprocesada, pero no me fume. No me fume que es malo para su salud. Y también es el país de Europa con la tasa más alta de población alcoholizada. Pero no me fume, si puede usted alcoholizar todo lo que quiera, pero el cigarro no, que es que es malo para usted. Si yo lo digo por su bien, esto se aprueba en el Reino Unido, pero supongamos que el Reino Unido fuese un país, oye, que no tiene estos índices que comentamos, que ahora nos intentarán hacer creer, claro, con el alcohol no se atreven. Hay mucha más gente que toma alcohol de forma recurrente que que fuma. Pero imaginemos que no tuviesen estos índices, ni de obesidad, ni todo esto, aunque dicen que ahora es buenísimo y que es la belleza curvy, en fin, estos disparates que se inventan. ¿Qué ocurre con la libertad individual? La libertad de elección de cada ciudadano. Decir, oye, ya sabemos que el tabaco es malo. Sí, lo sabemos. ¿Pero acaso no lo es el alcohol? ¿A qué esperan ustedes entonces para prohibir el alcohol? ¿O es que esta cruzada contra los fumadores obedece a un plan mucho más perverso? Y es, a ver hasta qué punto la sociedad está dispuesta a asumir que vengan unos cuantos diputados que sí, mira qué gran consenso, Doña Democracia ha conseguido aunar 383 votos a favor. Y ya, muy bien, estupendo. Pero, ¿quiénes son ustedes para decir lo que uno puede hacer o no puede hacer? En el sentido que esto afecta principalmente al que fuma. No, pero es que si pasa un niño cerca, a lo mejor respira un segundo el humo del tabaco y, uff, va a ser terrible. Bueno, ya. O si es que si tu mujer no es fumadora y tú eres fumador o viceversa, entonces, claro, el fumador pasivo también sufre mucho. Bueno, eso ya era una decisión de si una persona quiere estar con el fumador o no quiere estarlo. Y no sé si ustedes recuerdan hace dos semanas que el gobierno español en esa proposición de ley para que no se pueda fumar en las terrazas, también incluso hablaban de que no se pudiese fumar en los coches, en tu propio vehículo, que estuviese prohibido. Y algunos, los que siempre suelen dar la boda alarma a lo que vamos, que incluso en las casas tampoco si había menores en ellas. Luego han dicho, bueno, esto no. Ahora, las terrazas sí, eso lo mantienen. Se someterá a votación y bla, bla, bla. Porque es que es malo. Es muy malo para tu salud. Ahora, toda la basura que compramos a diario en el supermercado, de esos alimentos ultra-megaprocesados, no, eso no. el alcohol, tampoco. Y luego está el argumento que este es el mejor de todos. De hombre, no, porque es que, claro, si fumar, que es evidente, lo sabemos todos, provoca, pues, más infartos y muchísimas, más enfermedades relacionadas, como puede ser el cáncer de pulmón, oye, luego eso, como te tiene que tratar un hospital, lo tienen que costear el resto de ciudadanos. Y dices, vale, yo te compro el argumento, privaticemos la sanidad. O eso no. Porque anda que no costeamos cantidad de estupideces a diario. Pues son los argumentos que más han, más éxito han tenido. Y es una intromisión, desde luego, a que el ciudadano, oye, si quiere fumar, que fume. Ya sabe lo que hay. Pues no, porque es malísimo. Y te lo dicen, insisto, los mismos que recuerden, salía esta noticia ayer, como uno de esos afectados por la vacuna del COVID, le decían, no, no, es que usted esto lo hizo voluntariamente. A mí no me miren. De las consecuencias de esa vacuna, que recuerden que los iban a convertir en inmortal, si aplicaban las dosis oportunas. Claro, Mónica García no ha perdido el tiempo. Y respecto a esto, ha dicho que le parece una idea estupenda. Y que es posible que sí, que claro, que lo apliquemos aquí en España también. La ayuda, ¿no?, a las personas que quieren dejar de fumar, la ayuda a la sociedad que quiere que tengamos generaciones libres del hábito tabáquico o de la adicción tabáquica. Y, bueno, pues todo esto se va a tener que ir materializando. Así que contamos con la sociedad, contamos con las sociedades científicas, contamos con las comunidades, contamos con el gobierno y ya eso no nos falta ponerlo en marcha. Esperemos que en este año tengamos muchas de esas medidas ya desarrolladas. Y, por supuesto, como todas las medidas de salud pública, vamos aprendiendo y vamos avanzando. Así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y cuáles de ellas son aplicables a la salud de nuestra población. Luego no se quejen. Hoy es el tabaco. Mañana será lo que ustedes consuman que como no será bueno porque estamos en este mundo pues en fin que lo malo hay que acabar con ello. Aunque eso pase por acabar con la libertad de los ciudadanos. Si usted toma cerveza ahora lo de lejos. Y es que si hace 20 años planteamos que van a prohibir comprar tabaco porque queremos ser la generación libre de humo y toda esta tontería dirían, hombre, es imposible. Volvemos a la época de la ley seca. Y todo con un pretexto que es el que siempre se suele utilizar en estas ocasiones. Y es que es por tu bien, por tu salud, por tu seguridad, como ustedes quieran, bajo ese paraguas inmenso porque, claro, por tu seguridad, por tu bienestar, bueno, hasta donde llegamos. A lo mejor también, no sé, no puede usted conducir porque es que hay un porcentaje de riesgo en lo que está realizando. Entonces, por tu bien, andando o en bicicleta. Es delirante y se asume y los gobernantes lo ven. Ya la pandemia fue una clara prueba de cómo la sociedad tragaba con todo bajo ese discurso. Y sí, ya sabemos que el tabaco es malo, desde luego. pero mucho peor es la estupidez. ¡Comenzamos! Recibimos ya a un alicaído Javi Sanz. ¿Qué tal? Bueno, alicaído o decepcionado. Ambas cosas. Jano, triste. La verdad que hace mucho que no tiene una decepción tan grande por fútbol porque lo estoy dejando un poco de lado pero la Champions es la Champions y nada, mucha gente me ha escrito no ha funcionado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tiro? No, hombre, tampoco. No lo tiro, no lo tiro. No, se va a quedar de momento. No sé para qué porque ya no tenemos opción a ganar absolutamente nada. Pero... Apoya, apoya moral a tu equipo. Pero bueno, hay que apoyarlo, efectivamente. Así que, aupaleti y a seguir. Pero un mensaje, pínchame, Héctor. Simeone, no pongas a Morata, macho. Es que es muy sencillo. La gente me dice, no, es que todo el mundo puede errar, tú te confundes también en el programa. La ocasión que tuvo en Champions no se puede fallar, Jano. Punto final. No te quiero ofender, pero por eso juega en el Atleti y no juega en otro equipo. No, 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 no. Perdona, hay que tener otro delantero. Por eso ya no está con nosotros. Bueno, el Madrid jugó en el Chelsea. Si el problema es que es el Eterno Bluff. Si ya ha jugado grandísimo, para mí es Eterno Bluff. Yo le tengo mucha manía a Morata. Morata, si nos ves, lo siento mucho. Pero es la realidad. Pero dentro de que hoy estoy un poco triste, también estoy contento porque, Jano, tenemos ya dos socios, dos, que son diamante. Para que veas. Ojo, eh. Ojo que diamante, ya estamos hablando de una categoría muy alta. Pero bueno, obviamente también nos queremos mucho a los de bronce. Queremos a todos, claro, queremos a todos, pero es de verdad, dos diamantes. Así que a los de bronce que nos ven, un saludo a Mauricio desde Uruguay. Ojo por ahí. Mauricio, muchísimas gracias. Y también, desde Qatar, May Salam. Mira. Espero que haya dicho bien tu nombre. Pero bueno, muchísimas gracias, fíjate. A los de bronce, a los de plata, a los de oro, a los de platinos, a los de diamante, a cualquiera que sea el nivel. Queremos a todos. Por supuesto, pero manden, por favor, notas, si puede ser, de voz. Porque queda mejor las preguntas, ponerlas en audio, que no leerlas. Y ya en un par de semanas vamos a empezar. Estamos muy pesados con el Club de Socios, pues que lanzamos hace una semana. Pero recuerden enviar sus preguntas, no solo para Libertad, sino también para Economía en Llamas, Pedazos de Historia, El Refugio, El Nuevo Occidente, donde ustedes quieran. Y por supuesto, mil gracias por el apoyo. Bueno, vamos ya a repasar la operación salvar al PNV, que es en lo que está toda esta pantomima. Sí, lo podemos llamar así. Cuatro días ya para las primeras elecciones de este año 2024. El País Vasco ya se encamina a esa etapa final de campaña con unos comicios muy ajustados, muy apretados y aún, sin duda, por resolver, ya que las encuestas, recordamos, dan un empate técnico entre el PNV, los nacionalistas y E.H. Bildu. Es por ello que el nerviosismo, digamos, bueno, pues ya se empieza a notar en los partidos y también, desgraciadamente, en las calles, con hechos completamente fuera de lugar. Si hace unos días veíamos insultos y también lanzamientos de objetos a los líderes de Vox por las calles del País Vasco, pues este martes han agredido con un spray de pimienta al candidato del PNV a Lendakari y Manol Pradales, que tuvo que ser también, bueno, pues trasladado al hospital por esa agresión. Tras ello, la Archaina ha detenido a dicho agresor que por el momento ha quedado en libertad aunque parece que se va a enfrentar a un delito electoral y a dos de lesiones castigados con hasta tres años de prisión. Así lo explicaba el candidato del PNV tras ser agredido con ese spray de pimienta. Pues estoy todavía un poco tocado porque la verdad es que el ojo izquierdo que es donde más me echó ese gas pimienta a este individuo pues está afectado y poco a poco y espero ir recuperándolo pero va a requerir su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer fue un día muy largo y muy complicado porque yo a las dos de la madrugada estaba interponiendo la denuncia a la comosería de la Archancha todavía después de salir del debate de la televisión pública vasca de TV y bueno, pues fue algo muy desagradable, fue un susto, gracias a Dios no ha pasado nada grave pero bueno, pues fueron unas horas muy complicadas, ¿no? Compungido y Manol por esa agresión que recordamos que justo después se produjo el debate electoral entre los candidatos al país vasco, Jano. Pues sí, muy mal, la verdad y está lógico que muchos hayan condenado y se hayan dicho bueno, solidaridad y tal, ¿tenéis ahí las reacciones? Porque estas reacciones no estaban cuando durante una semana estaban agrediendo a los miembros militantes que iban a participar en los mítines de Vox que de ver como son así medio de derechas y tal y cual pues que les zurren que no pasa nada ahora con este todos solidaridad. Sí, sí, efectivamente vamos a repasar esas reacciones comenzando con el tuit que ponía el presidente del gobierno Pedro Sánchez lo repasamos rápidamente decía el presidente quiero trasladar todo mi apoyo y solidaridad a Imanol en democracia no caben las agresiones dice Sánchez nunca a nadie deseo que se recupere pronto para poder continuar con la recta final de la campaña electoral nunca a nadie excepto si eres miembro de Vox hay que recordar que donde fue en Mondragón hace nada llevan toda la semana toda la campaña electoral además también nos hemos acostumbrado eso en Cataluña también el otro día un pobre señor que estaba ahí en las carpitas estas que montan y fueron dos tíos ahí a insultarlos y agredirlos tienen que llamar a la policía oye ni mu si hemos leído el tuit de Pedro Sánchez también tenemos que poner la lupa en el que ha puesto el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó que también lo leo para los que trabajamos por un país vasco libre de violencia toda agresión es una mala noticia dice Feijó para los que creemos en el respeto a los que piensan diferente agredir a alguien por sus ideas convierte los hechos en doblemente graves toda mi solidaridad con Imanol yo creo que también digamos dejando un mensaje encubierto a las últimas declaraciones del candidato de E.H. Bildu que no condenaba el terrorismo y por último también Jano el líder del PP vasco que decía lo siguiente bueno en la línea no hace falta leerlo con los mensajes de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijó Jano nos vamos con Oscar Puente que en este caso también ha hablado del tema de Bildu que sorpresa pero la cuestión de los peajes vuelven a la carga si efectivamente Jano trataba en la editorial ese asunto con Bildu pero nuestro querido ministro de transportes Oscar Puente vuelve a ser protagonista en este bonito y precioso miércoles de primavera por el motivo principal aparte de por el de Bildu es que el que fuera alcalde de Valladolid bueno pues ha reabierto el debate que parecía que estaba que estaba cerrado sobre los peajes en nuestras carreteras en las carreteras españolas dejando claro que el proyecto de grabar el uso de la red de carreteras con peajes está vivo ha dicho Oscar Puente aunque hay que recordar y esto lo digo yo que el gobierno lo retiró de su lista de compromisos con la Unión Europea hace bien poco en septiembre del año 2023 ha dicho literalmente lo leo yo porque la verdad que no he encontrado el corte exacto donde Oscar Puente lo decía pero lo ha dicho hoy en este miércoles abro comillas las carreteras no son gratis o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos obviamente tendremos que tomar una decisión e invito decía Oscar Puente a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad Jano eran las declaraciones de Oscar Puente no sé si porque tiene intención de subirnos aún más los impuestos a pagar más impuestos y que al fin y al cabo al contribuyente pues no nos llegue prácticamente nada de nuestro salario si de hecho la cuestión de esto ocurre en otros países que como porque vale como costeas las autovías o las autopistas bien hay impuestos que ya no lo sacan pero volvemos a lo mismo vale si la cuestión es esta privatizarlas ya está y que para que las usa es que esto es increíble nos vemos con Javier Milei Argentina repaso antes el PIB de turismo Jano que es un dato importante que se ha conocido este miércoles también y es que fíjense porque el Producto Interior Bruto de España es decir el grueso de nuestro país a nivel económico cada vez depende adivinan bueno pues del sector turístico y es que el turismo en España ya supone el 13,4% del PIB el 13,4% y es que la evolución desde los años 70 digamos para bien o para mal hay gente que le parece bien hay gente que le parece mal este dato pues ha sido brutal en 1970 el turismo suponía algo más del 8,1% del PIB mientras que los años 2000 es decir hace 24 años ese porcentaje se incrementó hasta el 11% pero esta nueva cifra ha roto como decía todos los récords anteriores 13,4% del PIB para que os hagáis una idea de la brutalidad del dato en el sector turístico hay más de 2,7 millones de trabajadores que equivale lejano a toda la población de Galicia bueno cada uno aprovecha sus armas y en España pues que vamos a hacer no hay algunos que dicen no no hay que prohibir a los alemanes que vengan a tomar el sol pues hombre pues cada uno tiene que aprovechar sus circunstancias ahora sí mi ley sí ahora sí vamos con política internacional y tenemos que hablar de mi ley que por cierto hace bastante que no hablamos de él aunque esta vez le tenemos que mencionar por una noticia que nos ha dejado un poco confusos fíjense bueno ya sabéis el afán de mi ley de recortar en lo público y también incluso en la forma en la que se deben transportar tanto él como su gabinete de ministros o como cualquier político de alta categoría digamos pues en cualquier país hasta aquí todo bien pero parece que ahora pues se va a acabar esto de volar y de transportarse en vuelos comerciales ya que según han anunciado por parte del gobierno de mi ley el presidente es decir javier mi ley va a empezar a volar en el avión presidencial el motivo jano pues la seguridad entonces ya lo hablamos recuerdo hace varios programas que esto es bastante evidente si de hecho fue de las pocas cosas quizá que se le puede criticar a javier mi ley pues es esto decir no no yo no voy voy en avión comercial hombre si muy bien pero la seguridad del presidente del gobierno que además ese gesto está fenomenal pero mucho mejor recortar el gasto de verdad público que tiene argentina que también está en esa línea aunque ha subido impuestos pero lo está haciendo bien claro teniendo en cuenta la situación en argentina muchos que a los puristas hoy no 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 es que fíjate lo que ha hecho hombre que lleva cuatro tardes claro esto simplemente es para denunciar un poco ese populismo que hay a veces en diferentes un presidente no nos guste debe ir en el avión presidencial porque al fin y al cabo cualquier fumbao pues le pillan un avión comercial y le mete un bofetón igual que no han pedido fotos le podrían haber pedido cuentas efectivamente de hecho hay muchos vídeos virales de mi ley en el avión que por suerte le piden fotos pero a lo mejor le llega el típico loco kirchnerista y le suelta un bofetón la otra que da la moneda en hispanoamérica Maduro si si me río porque vamos a acabar nada rápidamente este repaso por la actualidad del día y es que si yo lo he visto lo siento pero vosotros también lo tenéis que ver es el mensaje que le manda Nicolás Maduro al presidente de los Estados Unidos para digamos trabajar conjuntamente y atención encima porque lo hace en inglés bueno en inglés o en el idioma que se inventa Maduro para este mensaje a Joe Biden atentos que no tiene desperdicio nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje I you want I want I you do want I do want en caraqueño si tú quieres yo quiero si tú no quieres yo no quiero punto final me río pero es que la verdad es que esta gente lidera el mundo bueno el mundo bueno a ver el mundo el mundo está dentro de los líderes mundiales nos guste o no Nicolás Maduro está dentro de los líderes mundiales líderes mundiales porque es presidente de un país pero no lidera nada de hecho es pues bueno la ramerilla de los que sí lideran de fe y pobres venezolanos pero bueno luego les piden a los poderes becarios de KPMG el C1 y mirar un presidente de un país que es que se lo inventa totalmente me ha parecido me ha parecido completamente espectacular pues sí surrealista pero es que esto ya como todo nos hemos acostumbrado a estas cosas yo recuerdo hace años cuando Hugo Chávez y empezaba pues personajes Evo Morales era noticia y todo el mundo decía mira has visto lo que ha dicho el presidente boliviano has visto lo que ha dicho el presidente ahora ya no ahora es pues bueno pues ya la tónica habitual en fin nosotros nos vamos ya a la tertulia vamos para allá damos la bienvenida a la tertulia a Luis Fernando Quintero ¿qué tal? ¿qué tal Jano? pues encantado muy contento de estar aquí contigo estás por una razón y es este libro Otegi la última baladeta que fue publicado hace un par de semanas ¿no? salió ya bueno publicado tres semanas pero hablamos y dijimos vamos a esperar con las elecciones del País Vasco para comentarlo o sea que ahora vamos a hablar de esa última baladeta también recibimos a Manuel Llamas ¿qué tal Manu? ¿qué tal Jano? muy buenas ¿todo en orden? ¿todo en orden? ya tienes mejor voz pero todavía no estás recuperado todavía no estoy recuperado es que a mí a mí que gobierna el socialismo me sienta mal a la salud es algo pero me perjudica permanentemente nuestro querido Pedro si fuera el socialismo de verdad le gustaría pero como no lo es ¿qué tal? los tienes para rato Manu ya lo sé lo sé tres años por lo menos tres años y oh porque esto no para no tiene visos de parar esto no no para y además cada vez va a peor ya es bien conocido que este domingo hay elecciones del País Vasco también como las encuestas dan que Bildu va a ser el ganador ahora está la operación salvar al PNV pero las últimas que se han publicado había sorpaso no en porcentaje de voto pero sí en número de escaños bueno vamos a hablar de Arnaldo Otegi porque bueno ya saben que ha puesto ha puesto como una especie no sé si lo habéis visto de Rejón Caleborroca ¿lo habéis visto del candidato de Bildu? sí que es este personajillo que dicen bueno pues una de Rejón pero así es verdad por las gafas ¿no? gafas modernas y la como habla recuerda a las primeras apariciones de Otegi cuando empezó a a brujulear en la política cuando le colocaron en la política daba una imagen un poquito más moderna del mundo a Berchale y cuando lo vi a Ochandiano dije ostras me recuerda mucho a esa primera imagen que dio Otegi que parecía que había algo nuevo ¿no? en esa izquierda borroca Berchale y separatista y criminal en definitiva pues sí a mí me recuerda mucho en el libro bueno abordáis la cuestión de los orígenes de Arnaldo Otegi que ahora todos lo conocemos pero todavía quedan muchas dudas de su relación con ETA o sea ¿hasta qué punto ha tenido relación en el pasado Otegi con ETA? si nos lo puedes explicar pues fíjate tan tan imbrincado está el desarrollo de la banda terrorista ETA a lo largo del tiempo como la vida de Arnaldo Otegi son dos vidas que transcurren en paralelo y que se juntan enseguida Otegi entra en la banda terrorista ETA antes de cumplir la mayoría de edad ingresa en las filas de la banda entra en un primer momento en los polimilis en ETA político-militar se somete a los entrenamientos de la banda marcha a Francia además con una curiosidad y es que pese a que muchos de los etarras jóvenes que como él empezaron a ingresar en las filas de la banda criminal para poder desarrollar todos esos entrenamientos esa disciplina a la que sometía la banda a sus terroristas una de las cosas que tenían que hacer era exiliarse a Francia y evitar cualquier tipo de contacto con familia con amigos con novias estuvo en el exilio bueno eso que llamaban el exilio estuvo escondido en Francia pero él disfrutó de ese tiempo en la mayoría de ese exilio con Julia con su novia como os decía Otegi arranca su historia criminal antes de cumplir los 18 lo que tenía antes de eso eran las lecturas que había tenido en casa las típicas de aquel momento muy de tinte revolucionario que son las que a él le enamoran y le generan un ideal en el que entonces como ahora para él el uso de la violencia el uso de las armas el asesinato la coacción la herramienta del terror es una herramienta política válida y en aquel momento de su entender absolutamente necesaria para lograr sus objetivos así lo consideró la banda terrorista ETA cuando ETA político-militar desaparece y sus miembros tienen que elegir si se van hacia cauces democráticos o se sigue en la política o la dialéctica de las armas y del tiro en la nuca Otegi lo tiene clarísimo él se va al tiro en la nuca se va a la violencia se va a las armas y no las ha abandonado nunca y cuando digo que no las ha abandonado nunca es que hoy igual que hace 50 años Arnaldo Otegi sigue teniendo los mismos objetivos y sigue opinando lo mismo que opinaba de los asesinatos o sea el discurso revolucionario que es el que él ha entonado incluso en su último periodo de la cárcel donde él bueno pues inició aquella campaña lo Mandela se ha querido comparar con Mandela con el Che con O'Chimín no pero porque le pillaba muy lejos pero hubiera hecho lo mismo él sigue pensando lo mismo lo único que cambia como él muy bien explica en uno de los primeros mítines públicos que da cuando sale de la cárcel en el 16 es la forma de luchar contra el enemigo eso es lo único que cambia para él o sea cuando él pronuncia la frase famosa de ETA estorba es ETA me estorba a mí ETA me estorba a mí porque yo veo que para alcanzar esos objetivos que tenía cuando me metí en ETA que tenía mientras desarrollé la actividad criminal mientras pegué tiros mientras estuve secuestrando mientras estuve señalando a quien se tenía que secuestrar mientras me estuve batiendo el cobre en el parlamento vasco defendiendo los postulados de la banda siguen siendo los mismos los objetivos no han cambiado el problema es que ahora para conseguir esos objetivos hay que amortizar los tiros y la forma de amortizar los tiros es dejando las pistolas en casa y ahora aprovechar un poco la posición que esto nos ha dejado y es el desarrollo que ha tenido y es el desarrollo que todavía hoy está marcando el paso en Bildu y llegando a unas cotas de poder que nunca antes nos hubiéramos imaginado este libro es una investigación que se remonta a 12 años atrás cuando arrancamos Mariano Alonso y yo Mariano Alonso es el coautor del libro un buen amigo periodista con el que compartí profesión en COPE en Libertad Digital y él ahora desarrolla su actividad en ABC como digo hace 12 años pensábamos que iba a ser un personaje importantísimo en la política vasca pero no nos imaginábamos que su trascendencia iba a llegar como le dijo un vicepresidente del gobierno de España a la dirección del estado de hecho Otegi esto es la realidad pero ha sido considerado y se le ha bautizado como hombre de paz en este proceso de blanqueamiento tanto de la banda terrorista como de su brazo político Bildu ahora luego te preguntaré por qué crees que ha dado un paso atrás y nos ha presentado él hasta qué punto Otegi es fundamental en esas negociaciones que tuvo en su momento con el Partido Socialista hombre fue el gran protagonista a ver hay un momento crucial en el desarrollo de Otegi dentro de la estructura de ETA después de los atentados que protagonizó después de ser un tipo muy importante dentro de la de la banda terrorista ETA con atentados de envergadura recordemos que estuvo a punto de matar a Gabriel Cisneros que secuestró a Javier Rupérez si no estoy mal de los atentados que se han probado que él que él cometió el de Rupérez es el que tiene la última víctima viva reconocida de Otegi durante durante todo todo ese periodo criminal Arnaldo Otegi bueno pues está convencido de que tiene que desarrollar bueno pues ese papel y esa actividad y llega un momento llega un ave rieguna en el que de alguna manera se le premia con unas palabras en la tribuna principal y se dirige al público y entonces allí en un euskera perfecto con una bandera al hombro él proclama que ETA ha sido la única y gran organización que ha llevado a este pueblo a alcanzar las cotas más cercanas a sus objetivos que ha luchado por la libertad de este pueblo es lo que dice y la banda en los documentos que recogemos y que se reflejan en el libro la propia banda terrorista ETA los cabecillas comentan entre ellos en las comunicaciones que tienen que ese chaval ese Otegi que aparece ahí con esa fuerza que habla muy bien y que tiene una vamos que tiene el perfil que ellos necesitan para que vaya comandando entonces él en ese momento le captan y le empiezan a introducir dentro de lo que son los órganos más del brazo político que del brazo de la ejecución terrorista el brazo criminal propiamente dicho y dentro de ese desarrollo político él empieza a tomar conciencia de que puede tener poder y por ese motivo es por el que él va deslizándose con una agenda paralela digamos que él hace suya la agenda de ETA y dentro de esa agenda es en la que es el hombre perfecto para José Luis Rodríguez Zapatero para tratar de alcanzar un acuerdo en aquella famosa negociación es verdad que entonces no era el que tenía la decisión final porque era bueno pues tenía todavía a los mandos a los cabecillas de ETA todavía tenía cabecillas por encima que eran los que terminaban de decidir si se iba a llegar a un acuerdo o no de hecho hay un momento se escribe en el libro en el que esa negociación se rompe de manera súbita cuando todo el mundo pensaba que se iba a rubricar el acuerdo y posteriormente sucede un atentado lo que quería decir que Otegui ahí no tenía todas las de la ley pero es el hombre es el hombre perfecto para Zapatero para llevar a cabo esa negociación y lo sabe el Zapatero pero también lo sabe Arnaldo y él utiliza capitaliza todo ese desarrollo de la negociación política con el Partido Socialista para conseguir ser quien hoy es en Vildo sí que es que goza ahora sí del poder absoluto de la organización la pregunta ya los doy paso ya a vosotros para que también podáis preguntar a Luis Fer ¿por qué ha dado un paso atrás? ¿por qué no se ha presentado Arnaldo Tey y han puesto esa marioneta? pues mira decías al principio que se ha querido blanquear tanto a la banda como al personaje yo casi te diría que al personaje hay una intención deliberada desde hace mucho tiempo de construirle una de tejerle una piel de cordero perfecta y a medida para que todo el mundo compre ese personaje desde hace muchísimo tiempo me atrevería a decir que desde antes incluso de que arrancara la negociación política ya hay un detalle en el juicio por ejemplo por el secuestro de Javier Rupérez que nos hace pensar que ya había algún tipo de intención ahí eso por un lado y por otro no se ha querido blanquear a ETA sino echar un manto de silencio sobre la banda tratar que el olvido llegue no tanto blanquear la historia de ETA sino como que se olvide que la gente el que se acuerde o los chavales de las nuevas generaciones y Bildu tiene un voto joven enorme de generaciones que no han tenido que comer a mediodía en el informativo de televisión con un tiro en la nuca con un coche bomba como nos ha pasado a todos los que estamos aquí sentados ese manto de olvido por un lado y esa piel de cordero por el otro Otegi sabe perfectamente que si él ahora que tenía alternativas claras de incluso llegar a ser Lendakari ese pasado que tiene iba a ser un argumento contrario que se le iba a utilizar en contra en la campaña y que probablemente si llegaba a tocar poder iba a ser un argumento claro que todos los días iban a estar ahí por descontado que tal y como estamos viendo quedan muchos asuntos pendientes no en vano recordemos que son más de 300 los asesinatos de ETA que están por resolver y que alguien como Tegi tendría la llave para resolver si no los 300 al menos la mitad de ellos con total seguridad entonces claro él mismo dice yo tengo un pasado y que es lo que no quiero Tegi dejar de mandar con lo cual lo tiene facilísimo pongo a mi hombre de paz pongo a mi hombre blanco a mi marca blanca a mi hacendado me lo pongo ahí y yo sigo detrás porque eso seguro en septiembre volverá a ser secretario general de Bildu y Surtu sin ninguna Pedro que quieres preguntar Luis Fer bueno pues yo te quería preguntar algo que has mencionado así de pasado al principio y yo creo que es interesante pues las fuentes intelectuales de Otegi que lecturas tiene que bueno recuerdo hago esta puntualización y ya te dejo hablar a ti la película esta de Julio Médem La piel contra la piedra él decía algo así como su desiderata el desiderata político era el de cuando los vascos dejemos de beber Coca-Cola y dejemos de estar en internet entrando y nos confundamos allí con el medio y con el verde y las montañas y tal entonces recuperaremos nuestra identidad digamos eso como objetivo político antropológico y todo ¿qué fuentes que fuentes bebió Otegi para semejante idea? Pues él él tuvo no te puedo decir títulos concretos porque tampoco se recogen lo que se recoge de la documentación a la que hemos tenido acceso es que él está digamos enamorado en esos 15-16 años de esa retórica revolucionaria habría tenido bueno pues los libros clásicos de la época en casa su padre se los había dejado y él digamos esa es la retórica que toma de todas maneras piensa que él arranca su carrera criminal antes de cumplir incluso los 18 años es un es un chico muy joven al que es muy fácil en aquel momento en aquel el goybar el entrar digamos por ese aro aparte hay algo si quieres incluso físico o sea él era un futbolista frustrado que trataba de emular a sus héroes de la real y no era capaz intentaba jugar con sus amiguetes allí en el campo de fútbol del pedrusco que se llamaba y le escogían el último y le llamaban el gordo precisamente porque era muy flaco y según cuentan era literalmente decían poco facultado para el deporte entonces casi decíamos si no valgo para estudiar y no valgo para para el fútbol pues yo por lo menos voy a dar mi vida por la lucha y ese es el sueño digamos ese es el frontispicio revolucionario que él abraza cuando decide ingresar no vario de su pensamiento fanático adolescente no vario ni un milímetro que sigue en el fanatismo adolescente es que lo más curioso fíjate cuando tú te acercas a este libro o en nuestro caso cuando nos hemos acercado a beber de numerosas fuentes este trabajo es un trabajo fundamentalmente de investigación de muchos años hemos conseguido acceder a numerosa documentación judicial policial que hemos estado contrastando de manera minuciosa con las crónicas de la época en las fantásticas hemerotecas que tiene por ejemplo ABC donde ahora trabaja Mariano tratando de cotejar los días el relato que se hacía de los hechos hay crónicas Manuel tú que conoces a Cayetano González muy de cerca hay crónicas de Cayetano espectaculares de aquella época que algunos detalles recogemos en el libro y claro lo que tú te das cuenta y a mí lo que más me llama la atención de este personaje quizá lo que aquellos que compren el libro y se acerquen a él van a descubrir es precisamente que no ha cambiado nada es un personaje que únicamente ha evolucionado en la manera que tiene como él dice como le gusta decir de luchar contra el enemigo pero la retórica de las reflexiones cada vez que le acercan a un micrófono él habla de reflexión tiene que reflexionar todo el mundo pues él lleva reflexionando y haciendo autocrítica la típica autocrítica comunista desde que él era joven y no ha cambiado un milímetro sigue pensando igual no ha empatizado en absoluto en absoluto con ninguna de las víctimas de ETA el día que asesinan a Miguel Ángel Blanco evento que todos nosotros en esta mesa seguramente si os pregunto dónde estabais ese día qué estabais haciendo qué frases pronunciasteis cuál fue vuestro sentimiento me lo sabéis decir hasta la ropa que llevabais ese día Otegi estaba en la playa Otegi estaba en la playa y estaba en la playa flipando porque no había nadie fíjate que bien Julia estamos solos aquí en la playa estaba todo el mundo preocupado por ese que han pillado los nuestros no tiene tiene cero empatía y el día y el día que intenta demostrar que la tiene es en la entrevista con con Jordi Évole es un es un intento tan tan frustrado que el propio Évole se queda diciendo pero de verdad me estás diciendo esto porque él lo que dice es que claro que él cuando está en la cárcel resulta que el director les llama y le dice señor Otegi tiene que ir usted corriendo a tener una llamada muy importante que tiene al teléfono y él describe cómo va corriendo por el pasillo de la cárcel angustiado porque sabe que algo malo ha pasado entonces coge el teléfono y le dan la mala noticia de que su madre ha fallecido y que claro él hizo una reflexión en ese momento y entonces dijo hombre cuánta gente no habrá tenido esa llamada de que por alguna acción pues de las reivindicaciones de tal pues que alguno de sus familiares resultase muerto en alguna de las acciones de ETA pues claro yo entendí ese dolor entonces el propio le dice hombre que tu madre se murió de muerte natural rodeada de su familia y del amor de los suyos y lo estás comparando con gente a que le pegasteis un tiro en la nuca o le pusisteis un coche bomba eso no tiene comparación y él mismo no lo entiende y dice hombre algo hay muerte es muerte o sea no lo entiende si parte del hecho de que el País Vasco lleva oprimido 2000 años es poca cosa 800 muertos son poca cosa para esta gente ahora nos metemos con eso Manu hay elecciones este fin de semana no me puedo resistir a preguntarte cuál es tu pronóstico en el sentido de que Bildu está encabezando las encuestas qué va a hacer Bildu Bildu es Otegi Otegi es Bildu qué va a hacer Otegi si tiene la oportunidad de gobernar el País Vasco en esta elecciones gobernará en contra incluso de los intereses de Sánchez aunque eso pueda desencadenar el fin de la legislatura porque sin el PNV vamos si algo ha demostrado es que vamos me da exactamente igual Sánchez que tal mientras él salga ganando o se prestará a seguir en un segundo plano a cambio de qué pues tú sabes que no nos gusta esto de la bola de cristal no nos gusta a nadie en este caso hemos venido a jugar no me voy a esconder está bien tirada está muy bien tirada y ese es el debate yo fíjate yo veo el siguiente escenario yo veo la posibilidad de que el PNV pueda seguir gobernando con los apoyos del Partido Socialista de Euskadi yo creo que ese es un escenario bastante plausible claro ahí te queda la duda de decir si haces eso siendo Bildu el partido más votado o Bildu la gran sorpresa de las elecciones Arnaldo algo le dirá a Sánchez el socio nunca mejor dicho socio aquí pues mira pues ya no vas a dormir en Moncloa sin embargo si tiene ahí tendría una baza enorme de nuevo el señor Otegi en su mano que yo creo que es la baza que está buscando y que está saboreando ya de oye si no quieres que te salte del gobierno si no quieres que yo te retire mis apoyos en el gobierno la única solución que tienes ahora mismo para ti es darme lo que te pido entonces se daría una nueva una nueva baza en manos de Otegi para chantajear al gobierno y decir oye tú vas a dejar que gobierne el PNV fenomenal pero a mí me tienes que dar Navarra me tienes que dar la amnistía para nuestros presos políticos a los que me gustaría decir que sigue aplaudiendo homenajeando cada vez que tiene ocasión porque para él los asesinos de ETA son presos políticos quiero recordarlo porque todavía hay gente que se sorprende de que desde el mundo a Berchale piensen de esa manera yo creo que ese es el escenario que él quiere que él busca por encima incluso me atrevería a decir de la posibilidad de gobernar en el país vasco Javi Luisfer antes has mencionado la generación de jóvenes que no han vivido los atentados que nosotros vivíamos digamos comiendo con nuestros padres en el día a día y he recordado esos estudios que decían que uno de cada dos jóvenes no sabe quién es Miguel Ángel Blanco sin mencionar Irene Villa Ortega Lara el atentado de Hipercor o un largo ETC entonces a mí me gustaría que qué mensaje transmitirías tú a los jóvenes del peligro que es blanquear a Arnaldo Tegui y a EH Bildu en estos tiempos de tanto desconocimiento sobre todo histórico de lo que ha sido y el daño que ha hecho la banda terrorista ETA a España pues mira un mensaje muy claro esos que aparecen en los carteles de EH Bildu ahora en las elecciones que parecen el partido de los verdes si viene un socialdemócrata noruego y se viene a España sin tener ni idea de la política española y se va ahora mismo al País Vasco ve los carteles y dice anda mira que majos estos seguro que son los verdes estos deben ser muy moderados y muy buenos esos son los responsables de cerca de 900 asesinatos en este país en España de españoles de mujeres de niños de ancianos de guardias civiles de policías de políticos de periodistas cerca de 900 cerca de 2000 víctimas directas de los atentados de los secuestros hermanos madres padres mutilados gente que ha quedado con secuelas que le van a durar toda la vida con el dolor de haber perdido un familiar en unas terribles circunstancias en un atentado criminal esos los que parecen los verdes el señor Otegi el socio de Sánchez son los responsables de esos asesinatos son los responsables de un pasado criminal que se intenta borrar pero que está ahí lo querramos borrar o no cualquiera de estos jóvenes que se asome por ejemplo a este libro o que quiera investigar un poquito en cuanto entre en internet y busque va a ver que hasta hace dos días en el año 2000 en el año 2000 hubo 25 asesinatos de la banda terrorista ETA y fue hace 24 años también es verdad que hemos cumplido todos años son los responsables y orgullosos responsables que ese es el matiz que a mí me parece fundamental Bildu Sortu no se arrepiente del pasado criminal de la banda terrorista ETA para Sortu para Bildu para Otegi para el socio preferente de Pedro Sánchez para aquel que está a punto de dar un sorpaso en el país vasco para aquel que nunca antes había tenido un apoyo popular como el que tiene hoy en el país vasco ese que la mitad de los jóvenes del país vasco van a votar ese es responsable de cerca de 900 asesinatos y además orgulloso responsable pero no están orgullosos yo creo que es importante subrayar que no están orgullosos por sadismo no no por convencimiento es están haciendo justicia según ellos ¿qué justicia están haciendo? pues la del pueblo oprimido vasco y esto no solamente lo piensa ETA sino que lo piensa el PNV y lo piensa parte del PSOE y muchas otras partes de la sociedad española entonces eso es lo peligroso lo que pasa es que antes delinquían y mataban gente ahora no lo hacen pero los objetivos siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos y entonces mientras ellos piensen que hacen justicia que se van a arrepentir ¿de qué? ¿pero cómo vamos a esperar? esto es lo ingenuo del planteamiento ¿pero qué vas a esperar? arrepentimiento y no sé qué ¿cómo se van a arrepentir? tienen que estar orgullosos naturalmente porque son combatientes por la justicia justicia universal y aquí está el kit de la cuestión esto es lo que hay que combatir pero a muerte totalmente a muerte contra ellos pero a muerte ni darles esto esto de margen es decir ¿qué es eso de oprimido el País Vasco? ¿pero qué mierda es esa? ¿qué mierda es esa? si el País Vasco se ha integrado perfectamente en la sociedad española ha sido que tienen que sacar la historia de ahí donde están los papeles de esa opresión que la historia requiere de papeles requiere de documentos que justifiquen eso y no lo hay hay justo lo contrario entonces donde hay que callarles la boca por supuesto hay que evitar que maten gente naturalmente pero hay que callarles la boca hay que cerrarles el pico como sea y sobre todo sacarla de las instituciones porque siguen estando ahí siguen estando las instituciones con ese discurso que es un discurso victimista absolutamente que dice el Estado español no sé quién es el Estado español es que el Estado español son presos políticos pero vamos a ver si tú me pegas un tiro en un pie y yo me quejo claro es que encima te quejas ah no perdona no me voy a quejar es que no solo te quejas tienes que pedirle perdón al que te ha pegado al tiro pero fijaos si es kafkiano el escenario político que tenemos en este sentido que apuntas que la dialéctica parlamentaria hoy es que los homologables son estos los del tiro en la nuca los del coche bomba y los que no valen para absolutamente nada son Ortega Lara y Santiago Abascal que son víctimas directas del terrorismo están cancelados es lo que dice Manuel es el mundo al revés oye a mí me podrá gustar más Vox o menos podrás pero lo que no puede ser es que tú me estés vendiendo que Arnaldo Tegui que todavía defiende todos estos crímenes ese es con el que se puede pactar con el que se puede dialogar con el que se puede construir una España unida y aquel que sufrió los tiros la persecución a mí me gustaría animar a la gente joven decía Pedro que lo mirásemos Javier que lo mirásemos me animo que lo miren igual que brujulen en internet que busquen las sesiones en el ayuntamiento en el que Santiago Abascal era concejal cuando era un chaval como entraban en los plenos la presión que tenían encima los escupitajos los golpes las amenazas los insultos que recibían cada vez que iban al pleno ese Santiago Abascal y ahí estaba el abuelo el abuelo de Santiago Abascal amenazado por ETA el padre de Santiago Abascal amenazado por ETA con caballos y el negocio mil veces y Santiago Abascal con la diana puesta por todas las calles del País Vasco entonces o que busquen el que hay que negociar son los que le ponen la diana con el que está puesto y lo que estábamos comentando se habla de Santiago Abascal que fue perseguido amenazado con escoltas durante años que tuvo las narices la valentía de hacer política en el País Vasco bajo las balas y bajo la amenaza de ETA que eso es tener narices y Ortega Lara el ejemplo de Ortega Lara o sea no me puedo es que es absolutamente inimaginable el infierno que tuvo que pasar ese hombre en un zulo durante meses durante meses 532 días encerrado de forma absolutamente delendable y que ahora se criminalice a Vox se criminaliza a Vox que es un partido constitucionalista que no ha trizado la violencia ni ha justificado la violencia jamás frente a los otros que son los otros pero no está amenazando de muerte a los demás constitucionalista no es del todo porque el título octavo lo quiere derogar cosa que me parece muy bien pero si el tema no es ese el tema es que a lo mejor no tiene razón Ortega Lara en lo que dice ahora lo que sufrió sí y que en ningún caso se utiliza los cauces democráticos en cualquiera de los casos pero a mí a eso voy a decir cuando habla Pedro el tema de la presión porque es el discurso en el que se fundamenta toda la violencia de ETA es en la supuesta opresión del pueblo vasco bueno bajo el régimen franquista no hubo más autonomías o regiones más beneficiadas por el régimen que el País Vasco y que Cataluña País Vasco y Cataluña beneficiadas a nivel industrial donde había libertad de lengua donde no había persecución de ningún tipo bueno lógicamente los años de posguerra pero que fue algo absolutamente generalizado posterior a la guerra y luego acaba el régimen dictatorial por cierto que esto nunca se dice haciéndose el araquiri los propios franquistas las cortes franquistas porque eso eso es lo que posibilita el paso a la democracia y ETA no se conforma con eso ETA sigue matando no solo sigue matando es cuando realmente los años de plomo son en los primeros años de la democracia es muy curioso que Otegi una de las veces justifica su entrada en ETA en que había que luchar contra el franquismo en el 78 Pedro porque el tema no es el franquismo todos esos 800 muertos son por españoles por ser españoles que es la condición que tenemos todos nosotros incluyendo ETA incluyendo ellos pero es la condición que tenemos entonces por españoles por españoles mientras España no termine vamos a ver y otra cosa que es blanquear ya hay muchos fases y muchos digamos escalas del blanqueamiento muchísimas por ejemplo el utilizar los acrónimos ETA ETA quiere decir Euskadi Libertad entonces traducirlo para que se vean los valores que están defendiendo Euskadi Libertad por ejemplo en el primer manifiesto de Tarra que además se hace en las primeras asambleas de Tarra se hace con la protección de la iglesia católica esto hay que decirlo así abiertamente esto que no se suele decir las asambleas de las primeras asambleas de ETA se hace en las casas de ejercicio espirituales de los jesuitas que fueron quienes dio cobertura absoluta y total a ETA que es Euskadi Libertad y Euskadi Libertad es un concepto arañano de Arana de Sabino Arana no tiene nada que ver con el comunismo de Arana y la libertad apelan a los derechos humanos del año 48 estos son los dos fuentes digamos ideológicas de alimentación por lo tanto antes te preguntaba un poquito de trampa también cuáles son sus fuentes estos son sus fuentes el marxismo es una cosa que se agarró pero luego la gastan completamente por los pelos agarra pero asimila pero cogido por los pelos por afán propagandístico porque estaba en los años 68 el año tal pues naturalmente el comunismo pues es un elemento contestatario digamos pues muy evidente a nivel social pero digamos su análisis de la realidad el análisis de la ideología nacionalista vasca de la realidad política social tiene nada que ver con el comunismo porque para empezar qué coño significa el Ebro que del Ebro para el otro lado resulta que los valores no valen porque no son vascos pero eso en qué cabeza comunista cabe el comunismo es universalista un río no puede ser frontera para expandir la revolución y los derechos se supone adquiridos tras la revolución comunista no tiene ni pies ni cabezas desde el punto de vista de una transformación comunista el comunismo es el estado entero íntegro se tiene que transformar de un estado burgués en un estado socialista se supone se supone quiero decir que yo no estoy ni a favor ni en contra ni nada estoy diciendo qué significa el comunismo se han disfrazado de comunistas y eso le sigue dando réditos ahora ese disfraz es un disfraz o sea aquí está enmascarado por arriba y por abajo para empezar hay que eliminar lo de los sacros y lo de los y a ver chale toda esta mierda hay que eliminarla para saber para darle la cara para que den la cara el día de la patria vasca eso no si dices el día de la patria vasca eso suena un poquito tal pero si dices el día de la patria vasca Albert Dieguna Albert Dieguna yo me lo sé mejor con el día de la patria vasca porque me niego a utilizar los términos el día de la raza el día de la raza es decir claro dices a ver Dieguna y queda como disimulado ah mira que majo parece que están celebrando sus tradiciones no no el día de la patria vasca salen ahí con sus chalapartas con sus chalapartas sus historias estoy de acuerdo contigo pero en el caso de Arnaldo desde bien jovencito y desde siempre él ha tenido un ideal colectivista si no quieres comunista socialista pero él su sueño es una euskalerría libre en la que se pueda instaurar un estado socialista igualitario de corte marxista eso en lo que es la formación de Arnaldo y su frontispicio político está en cada una de las intervenciones que hace desde que es bien jovencito de hecho lo ha utilizado el PNV esta ideología que tiene Bildu es que no van a subir los impuestos voten por nosotros pero bueno y para acabar Oscar Puente la maquinaria salvar el PNV del Partido Socialista sorprendiéndose con todo esto que habéis comentado vosotros oye estos son los personajes de Bildu pues aún hay algunos que se sorprenden de ah uy que no que no condena el terrorismo uy que no que ETA fue un grupo armado en una banda terrorista y uno de los sorprendidos ese ejercicio impostado al que estamos asistiendo es Oscar Puente Javi si le escuchamos justamente en la editorial de Jano y obviamente pues hemos tenido que tirar de hemeroteca que también pasa fastura a Oscar a Puente al ministro de transportes que si hoy se llevaba las manos a la cabeza como puede pensar esto Bildu hace nada hace menos de cuatro meses el mismo ministro opinaba esto sobre Bildu que es un partido completamente democrático es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más de hecho lo hace y tanto que lo hace que puede ganar las elecciones os pregunto para cerrar dos preguntas en una tenéis que ser breves Pedro es la primera que opináis de esta sobreactuación del PSOE y la segunda como valoráis que Bildu tenga posibilidades de gobernar que es un auténtico escándalo si el tiempo pasa muy rápido pero es que esto te lo cuentan hace 15 años y no te lo crees dices que estás diciendo que locura es esta es más yo recuerdo con 10 Bellanueva en uno de sus videos hace dos años diciéndole al final Otegi será la endacarí vale es el peleleste y tal eso es imposible como van a tolerarlo pues esas dos preguntas Pedro bueno pues están en cuanto dejan de delinquir pues es perfectamente acogido pero con un PNV y demás es normal es normal porque las instituciones se han amoldado totalmente al discurso nacionalista sal del PNV sal del CIU etc entonces pues a mí no me sorprende en absoluto lo que pasa es que claro pensar para neutralizar muchas veces esto se dice el franquismo también no hay ningún programa franquista en ningún partido porque para empezar cualquier programa que acogiese el franquismo para ser defendido en las instituciones tendría que eliminar los partidos políticos y no hay ningún partido político que diga que haya que eliminar a los demás partidos abiertamente no pero sumar se parece bastante eso daría para un delante para un debate y Bildu también sin embargo ETA sigue con el mismo planteamiento que tenía o sea Bildu sigue con el mismo planteamiento anterior que es el de fragmentar nuestro país esto a ver si queda claro que es fragmentar nuestro país quieren liquidar nuestro país destruir nuestro país pues la gente no lo entiende y por eso saben que Sánchez es su mejor socio hombre claro Manu y tú para cerrar esto es una operación ahora de repente esto es como en la película de Casablanca que es maravillosa un clásico aquí se juega y lo dice el policía que va todas las noches a emborracharse y a jugar al bingo oh aquí se juega esto exactamente igual oh resulta que Bildu no condena el terrorismo pero manos a la cabeza manos a la cabeza bueno esto es operación salvar al PNV o sea salvar al PNV porque la legislatura de Sánchez depende del PNV no depende de Bildu y además lo dice Otegi Otegi y yo ahí coincido con tu diagnóstico Otegi está muy cómodo gane o pierda siempre y cuando sus votos sean necesarios para mantener a Sánchez y le va a sacar hasta los higadillos lo que le ha sacado Puigdemont a Pedro Sánchez va a ser una broma en comparación con lo que es capaz de sacarle Otegi a Pedro Sánchez durante los próximos tres años y solo añado una cosa la amnistía de los procesados de los condenados por el procés cuidado porque esto puede ser aperitivo la amnistía de terroristas condenados por delito de sangre puede estar a la vuelta de la esquina tal cual Luis Fer para cerrar con una con una diferencia fundamental entre lo que ha sucedido con Puigdemont y sus y todo lo que le ha sacado Pedro Sánchez y lo que le puede sacar Bildu que con Puigdemont estamos viéndolo casi con luz y taquígrafos Puigdemont chantajea abiertamente lo que dices tú de la amnistía de los presos de los terroristas con delitos de sangre que está a la vuelta de la esquina está a la vuelta de la esquina y nos enteraremos porque habrá periodistas en la puerta de la cárcel no porque Otegi lo diga abiertamente yo solo digo una cosa y ya que me permites cerrar cierro con el libro me parece que no porque lo hayamos escrito nosotros es un ejercicio de memoria muy interesante tanto para aquellos que quieran recordarlo como para aquellos que quieran que sus hijos lo conozcan o a partir de ahora lo recuerden quien está quien está empeñado en olvidar su pasado está condenado a repetirlo y hoy estamos más cerca que nunca de que aquellos que mancharon de sangre en nuestro país con una huella de odio y de tristeza y de dolor terrible están a puntito rozando el poder y lograr sus objetivos pues sí eso es cierto y de hecho eso que comentabais de no será con cámaras todos los pactos que hizo Sánchez para su investidura los conocemos todos menos uno el que hizo el de Bildo que no se publicó absolutamente nada ni todavía lo conocemos sabemos que Pamplona ya se lo dejaron sí eso una de ellas pero claro es verdad que esta gente tiene claro cómo hacer el mal y además no tienen prisa pacto Lizarra que también había un reverso no declarado el pacto Lizarra ¿os acordáis? el PNV y Bildu y HB en su momento estaba por detrás el pacto eso no se declaró así están jugando con la clave en fin para cerrar tenemos club de socios Manu Luis Fer oye club de socios es fundamental pero yo me quiero hacer socio ya vale pues vamos a dejar ahora mismo ahora mismo bigone.com barra hazte socio lo dejamos el comentario fijado dicen que pesados hombre nos tienen que ayudar ustedes a combatir el mal y además pues pero que nadie dice que pesados que mani estás con la que pesados yo cuando escucho programas y empiezo con el rollo de hazte patron digo que pesado eres nosotros ya no me pasa también somos muy pesados pero bueno hay que ser lo digo yo háganse socios háganse socios háganse socios por favor Manu te lo vas a tener que empezar a decir en economía en llamas pues yo lo digo tú ya sabes que yo soy muy obediente o sea además esto es esto es libertad pura esto de aquí es para defender aquí hay que bajarse ¿qué es eso? ¿qué es eso? no que lo defiendan otros no 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 aquí hay que defenderlo Manuel ha vuelto la voz ha vuelto es que ha vuelto de repente tengo esa doble estaba Sánchez durmiendo la izquierda por un lado me enferma pero por otro me nervio mira Héctor no has dejado sordo que está por allá ya la dios ya no tiene pues eso hay que hacerse socios Pedro nos llega un mail o sea que si no si si no 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 todo tiene que financiarse si es que no vive del bueno el hermano de Sánchez bueno del cuento vive el hermano de Sánchez del patrimonio que ha hecho del cuento vive un chaco mil gracias Manu te vemos el sábado en Economía en Llamas Luis Fer muchas gracias mil gracias su libro en todas las librerías y también lo pueden encontrar en Amazon dejamos el enlace justo detrás del comentario de Hazte Socio está el enlace para adquirir si quieren hacerlo a través de Amazon el libro de Otegi que es muy interesante querido Pedro nos vemos el próximo miércoles muy bien Javi tuyo mañana me aguantas mañana de nuevo mañana sí y Héctor nos aguanta nosotros mañana y ustedes también nos soportan si lo tienen a bien un día más mañana a las 9 de la noche en Libertad en Vivo Media muchísimas gracias por estar ahí adiós adiós Chau